Nina, Nina, Nina la gorda, yo te llevo en el corazón. Nina, Nina, Nina la gorda, en tu alma vibra el amor. Nina, Nina, Nina la gorda, yo te llevo en el corazón. Nina, Nina, Nina la gorda, en tu alma vibra el amor. Hola, bienvenidos a Crónicas del Corazón. Hoy los saludamos desde el Parque Mamá Nina, en las afueras de la cárcel municipal de Tuluá. ¿Pero por qué nos encontramos hoy aquí? Porque Crónicas del Corazón quiere rendirle un homenaje a Nina del Carmen Martínez, mejor conocida como Mamá Nina y mi abuela. Hoy Crónicas del Corazón a esta mujer cívica le rendirá un gran homenaje, siendo ella la matrona más grande en la historia del municipio de Tuluá. A través de sus obras sociales, aquí en la cárcel municipal de Tuluá, se ganó el corazón de todo este municipio, se ganó el corazón de los reclusos que la convirtieron en su propia madre. Crónicas del Corazón, a través de este homenaje, realizado en el año de 1993 por el noticiero 90 Minutos, le rinde precisamente hoy este gran homenaje a Mamá Nina. Las escuché cuando estaba trabajando en Garzón Huila, y supe que iba a ser trasladado para acá. ¿Y cuando llegó, qué fue lo que encontró de verdad? Pues, que las palabras eran pocas ante los hechos, que no se equivocaron las personas que habían hecho esos comentarios, porque efectivamente todo lo que dicen de doña Nina es cierto y mucho más. ¿Y al principio no tuvo, no recuerda como anécdotas o cosas que le hayan pasado en la cárcel cuando empezó a trabajar? Que el primer día que entré a presentarme a la cárcel, sudaba toda y temblaba todo el cuerpo, me temblaba, de los nervios que tenía. Y le cuento la anécdota de las cartas. Recién entré y me pusieron a que recibieran unas cartas y yo tenía que leerlas y ponerle el pase. Yo las leí, y leí una muy fuerte, por cierto, para una amiga, y leí la de la señora y era más suave, pero al entrarlas a los sobres se me trabaron, la de la señora se me trabó y la del otro señor me trabó, y mandé esas cartas y no me pregunte qué pasó. Pregúnteme, ¿qué no me pasó cuando llegaron ese par de mujeres a reclamar a la dirección? Afortunadamente el director me ayudó a salir de ese paso, de ese trance, y desde ese momento no volví, nunca repartieron las cartas, ya no quiero volver a revisar las cartas. Doña Nina, a propósito, para contar más sobre su vida, cosas que la gente no conoce, ¿hablaba usted ahora de que, por ejemplo, cuando estaba en el colegio la tuvieron que sacar por inquieta? Por inquieta, por tremenda, por disciplinada, por todo lo que usted quiera, señorita. Y movieron palancas y todo para que no la sacaran. ¿Pero qué no hizo mi mamá? Dijeron a las mujeres que una niña como yo dañaba a las demás. ¿Verdad? En el sentido de indisciplinada. Y la verdad, a ver, ¿por qué era indisciplinada? ¿Cómo? La verdad es que ¿por qué era indisciplinada? La verdad era que era muy dañina, muy traviesa, me le comía las dos, ya me le tomaba el vino, les hacía maldades en el colegio a mis compañeras, todo eso lo hacía yo. ¿Y su familia no sufrió mucho de ver que la sacaban del colegio? Mi familia, no, mi mamá, yo era hija única, yo no tuve hermanos ni hermanas, era la niña mimada de toda la familia. Entonces mi mamá nunca, nunca sufrió por nada de lo mío, todo le parecía gracioso, todo le parecía maravilloso todo lo que yo hacía. ¡Nosotros estamos aquí porque nos llamamos a la casa, una experiencia de serviz przed argumentos no yo. ¡Nosotros estamos aquí porque nos llamamos a la escuela, Nos gusta hacer el bien a la gente que necesita, primero que todo, y darle gracias a Dios que estamos con ánimo de dar alegría. Invitación muy cordial de doña Nina, que todo el mundo la conoce en Tuluá, y su hijo Taponcho, que es el organizador de todo este lío de la fiesta, que él está aquí al lado, hablando con René, con el otro compañero, que está en la foto. Nos complace mucho estar aquí y ofrecerle un poquito de alegría a la gente que está encerrada. ¿Usted qué más o menos conoce, doña Nina? ¿Qué opinión tiene de la labor que ella realiza en la cárcel? Bueno, todo el mundo lo sabe, que ella es una mujer que ha hecho mucho por la gente que está encerrada, y los controla muy bien, los lleva muy bien, y yo veo que es gente muy buena la que está aquí, gente como uno, con mala suerte. Lo único que conozco de Mamanina es que es una persona humanitaria y que ayuda mucho al interno a superarse, más que todo, en cuestiones, pongamos, como de rehabilitación y en el comportamiento del interno. Pongamos, ella ha hecho muchas campañas, o sea, en el tiempo que yo llevo aquí ha hecho muchas campañas a favor del interno. Bueno, ella, aquí hay cinco patios y en cada patio hay un televisor, y ella es la que se encarga de traerlos, no sé, si nos lo regala, entonces pues, que no haya aquí el televisor que se dañó, pues entonces ella misma, bueno, vamos a arreglarlo, pero entonces, en todo momento está pendiente de que no falte el televisor ahí en la cárcel. ¿Y este tipo de espectáculos como el de hoy, qué significa para usted? Pues, realmente es un entretenimiento chévere, sí, ya, porque pues, en estos momentos que hay ferias en la calle, y uno pues, no, pues, que deseo ver eso, y sí, y oírlo, pues entonces, no. Entonces, al venir esto acá, en estos momentos, pues los compañeros no sienten de que están encerrados, se sienten, están concentrados en los artistas, y pues, se sienten a la gana en estos momentos, ya hasta cuando vayan ahí sí saben que están encerrados otra vez. Es una señora que le ha ayudado mucho, para los internos, las internas, ella lo colabora mucho a nosotros, entonces por eso la hicimos a mamá nina, y pues le aprecio que le tenemos mucho. Después de que uno cae acá, a medida que va pasando el tiempo, se va olvidando, en cambio ella no se olvida de nosotros. Doña Nina, tratemos de hacer un balance de lo que ha sido todo este tiempo de servicio en la cárcel de Tuluá. Pues, en realidad yo tengo muchas satisfacciones, porque serví cinco años, servía yo a la cárcel, y de allí nació mi impuesto, porque yo lo hacía como voluntaria. Trabajé 25 años aquí, con grandes satisfacciones, porque servía a todos por parejo, sin distingos de clases sociales, económicas ni políticas. Para mí los presos todos son iguales. Ahora hace dos años que ya estoy retirada, y yo soy pensionada ya del Ministerio de Justicia, pero sigo trabajando como voluntaria para seguir ayudando a esta gente, y quiero un mensaje muy especial para la juventud. Traten de hacer algo por las gentes necesitadas, por los presos, por tanta gente que necesita la ayuda de ustedes, que están jóvenes, y que ya pueden emprender esto, y que ojalá, me queda feo decirlo, pero quisiera que siguieran mi ejemplo. Doña Nina, tratemos como de contarle a la gente qué tipo de cosas eran las que usted hacía por ellos, o por las que hace todavía. Pues, les llamo a los abogados, les consigo la familia, les consigo la droga en el hospital, les he traído médicos, les he conseguido operaciones, es decir, todo lo que sí encierra, porque ellas son unas personas olvidadas de la sociedad. Por ejemplo, hay una anécdota, alguna vez vino aquí un ministro de justicia cuando recién se inauguró la cárcel, y creo que en el discurso él decía que se sentía orgulloso de entregar una cárcel viendo está ahí, y Doña Nina se paró y le dijo que de lo único de lo que la había votado era de preso, porque el resto lo había puesto de él. Y en realidad, pues, la labor de Doña Nina ha sido muy fructífera en servicios, y en cosas materiales que ha suministrado para la cárcel a través de más de 25 años de servicio. Doña Nina, precisamente por el hecho de ser de Tuluá y que tanta gente la conoce, eso ha ayudado muchísimo en su labor social, ¿cierto? Claro que sí, yo revuelvo y la repito, las instituciones, Rosarias, Leones, Damas de la Caridad, las voluntarias, los alcaldes, es decir, todo el mundo me ha ayudado en todas las campañas en las cuales yo he estado. Yo creo que el éxito no es mío, el éxito es de toda mi gente querida, incluyendo mi esposo, mis hijos, y aún ahora mis nietos me ayudan muchísimo. Sin ser modesta, cuéntenos, ¿de dónde viene el nombre de Mamá Nina? El nombre de Mamá Nina viene de que yo empecé a servir los presos con cariño, con amor, con dedicación, a entregarme a ellos, a hacerles una fiesta maravillosa, y un buen día un preso, y yo me dijo, en una reunión que estaba yo hablándoles, porque yo les hablaba cada 15 días, les dejaba algunas colchalitas para que se manejaran bien, para la disciplina, faltó uno y me dijo, señora, ¿usted nos permite que le llamemos Mamá Nina? Es un honor para mí, ser la madre de ustedes, porque madre no es cualquiera, ustedes saben que las madres son lo más bellos y lo más sublimas que tenemos en la vida. Pero hay otro trabajo que usted también ha hecho bastante grande, casi a la par con el de la cárcel, y es con la Feria de Tuluá, durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo hace? Todas las ferias he colaborado, lo que pasa es que en unas colaboré como periodista que trabajaba para Relator, La Voz Católica, El País, después con Occidente, luego con los periódicos locales me tocó trabajar algo, y allí pasé a asesora, y seguí con ellos cuando un buen día a algún alcalde o algún presidente de la feria se le ocurrió nombrarme Ejecutiva de Relaciones Públicas para manejar las reinas, porque hay una cosa Ejecutiva de Relaciones Públicas y otra cosa es protocolos. Yo manejo las reinas, sus comisivas, y algo de protocolo hago en algunos momentos también, le ayudo, como él también me ayuda a mí. Pero en esta última feria en especial le tocó hacer un trabajo con condiciones bastante difíciles, ¿no? Sobre todo la moral, la falta de mi marido me fue muy dura, y un poquito la salud, al rato estuve un poco dispuesta, yo tengo una operación pendiente en los ojos, posiblemente por eso estuve un poquito, pues como más calmada que los otros años. En esta casa vive Doña Nina de González desde hace 55 años, luego cuando se casó también se vino a vivir aquí. Aquí se criaron y se educaron sus tres hijos, que hoy en día son reflejo de una pareja entregada al amor del uno al otro, y al servicio a los demás. En cada uno de sus rincones, entre sus paredes siempre encontramos detalles que habla de lo que es esta familia. Hay fotografías, hay condecoraciones, hay muchísimos homenajes que han recibido de todas las personas que agradecen lo que han hecho por otras personas. También nos vamos a encontrar aquí con todas las otras personas que son coprotagonistas en su vida, sus hijos, sus damas de compañía, sus recuerdos. Mi mamá ha sido el espejo en que nosotros nos hemos mirado para hacer de pronto lo que somos. Ella ha sido una guía, ella ha sido la pauta de todo el desenvolvimiento de nuestra vida aquí en la ciudad. Hay una cosa que la gente no sabe, mi mamá no ha operado 22 veces. Si ella viviera en los Estados Unidos, los gringos la tuvieran en observación del por qué vive. Porque la verdad es que la han operado de todo, ella no tiene medio cuerpo y a pesar de todo, sigue con ese empuje y esas ganas de trabajar por Tuluá. Yo creo que mi mamá está hecha de algo muy distinto de lo que está esta generación como somos nosotros los de ahora. Entonces, sí, es miedoso poder tomar las riendas de algo tan grande que nació con ella. Mi papá fue el contraste de ella. Mi papá fue el tierno, al revés, para mí, de mi mamá. Mi mamá es la que nos regañó. Mi mamá es la que nos llevó la fuerza. En cambio, a mi papá le tocó la parte más de mamá. Mi papá fue el cariñoso, mi papá fue el que dejaba que el regaño fuera menos fuerte. La conocí porque vine a pasear en mi familia. Veía que han seguido, entonces vine a pasear donde ella. Y una tarde me pasé a ver una película aquí y me quedé. Eso hace 20 años del paseo que hasta ahora termina. Soy número uno hincha en Lucho Bermúdez, Escalona. Me gusta mucho la música costeña. En realidad, no por eso deja de gustarme los boleros. Me gusta también alto. Pero, ¿cómo fue que Lucho Bermúdez le compuso una canción a usted? Mira, a mi hijo Ciro le fascinaba la música de Lucho porque un amigo mío, o costeño, o miro y lo josa, nos enseñó a querer esa música. Entonces, una vez trajeron el maestro Lucho y en ese entonces todavía no había el Hotel Juan María y lo alojaron en un hotel muy maluco. Entonces, me dijo, mamá, el maestro Lucho está por el hotel Lucho muy malo. Entonces, ahí mismo me fui, me lo traje para mi casa con su secretaria y uno de sus músicos, lo hospedé aquí y pues lo atendía a medida de mis capacidades, pero le brindí todo el amor y el cariño que se brinda en esta casa casi siempre a las personas que vienen y que quieren estar en ella. Entonces, él se fascinó con nosotros y ya no volvía a ninguna otra casa cuando venía a tocar varias veces a los clubes de toda parte. Entonces, venía a mi casa. Y allí nació el amor de él. Y entonces, un día me dijo, mija, la voy a inmortalizar en unos tantas venidas. Y le dije, ¿inortalizar con qué? Me dijo, ya, cuando un día se apareció en un baile aquí y tocó la gaita de Nina que la grabó en Venezuela. Y me dijo, y con la introducción en la televisión, dijo, yo le había hecho esa gaita para Nina porque él consideraba que Nina era Tuluá y Tuluá era Nina. y se tortó la gorda Nina como bailó Nina, Nina, Nina gorda muy querida todos te queremos gorda conchecita Nina, Nina, Nina gorda muy querida todos te queremos gorda conchecita Nina, Nina, Nina la gorda yo te llevo en el corazón Nina, Nina, Nina la gorda en tu alma vibra el amor Nina, Nina, Nina la gorda yo te llevo en el corazón Nina, Nina, Nina la gorda en tu alma vibra el amor Vives canturriendo, tu vida es un sueño Saltan los luceros y alegras al cielo Vives canturriendo, tu vida es un sueño Saltan los luceros y alegras al cielo Nina, Nina, Nina la gorda, yo te llevo en el corazón Nina, Nina, Nina la gorda, en tu alma vibra el amor Nina, Nina, Nina la gorda, yo te llevo en el corazón Nina, Nina, Nina la gorda, en tu alma vibra el amor ¡Gracias por ver! Niña, niña, niña la gorda, yo te llevo en el corazón Niña, niña, niña la gorda, en tu alma vibra el amor Niña, niña, niña la gorda, yo te llevo en el corazón Niña, niña, niña la gorda, en tu alma vibra el amor Pero usted también tiene el otro lado y es el lado de los miedos, ¿no? ¿A qué le tiene miedo? Yo le tengo miedo al avión, yo lo monto en avión Y le tengo un poquito de miedo a la oscuridad No me gusta cuando la luz se iba a sufrir muchísimo Por sobre todo en las horas de la noche Pero pues, ahí la llevo, ahí voy llevando la oscuridad a ratos Camilo, ven para acá un momentito Para que tu abuelita nos cuente un chiste Que nos contó muy bueno El chiste del miquito del avión ¿Cómo es? Ah, no, que en un accidente de aviación en que perecieron todos los pasajeros y el copiloto y el piloto Había un mijo y ese se salmó, entonces lo llevaron y le enseñaron a que diera por señas Qué había pasado en el avión, entonces le preguntaron Cuéntanos una cosa, los pilotos y copilotos, ¿qué venían haciendo? Tomando Y las cabineras, bailando Y los pasajeros, durmiendo ¿Y usted qué venía haciendo? Soy muy afortunada porque mi Dios me ha mandado muchas cosas maravillosas Como el marido que tuve, que fue sensacional Unos hijos que me han colaborado Una sociedad que me ha respaldado y me ha colaborado en todo el mundo Porque yo no tengo quejas ni de empresas, ni de la ciudad en general, ni de las instituciones Todas han sido muy buenas conmigo Los alcaldes han sido maravillosos, Gustavo conmigo ha sido especial Es decir, he sido una mujer feliz Y he salido de todas mis enfermedades adelante siempre Me ha dado mi Dios la vida por mucho tiempo Ahora desafortunadamente perdí la persona que más me colaboraba en todo Y que estuviera feliz con todos mis éxitos y con todas mis cosas Porque él me apoyaba en todo ¿Pero cómo era él con usted? La primera mujer que conoció en Tuluá cuando llegó a Tuluá fue a mí ¿Ah, de dónde era? ¿Ah? ¿De dónde era él? De Palmira Nunca me conoció, pero nunca fuimos novios Durábamos cuatro años sin ser novios Y a los cuatro años me fui a trabajar con él al juzgado de oficial mayor Y allí empecé a gustarle Y ya en una salida a la calle Me invitó a una fiesta y me dijo rotundamente Desde que llegué te conocí, te quise Y para morir me dejó una boletica En el primer infarto porque le dieron dos en que me decía Mija, me infarté de tanto quererte Usted en términos generales Además de haber tenido una familia bellísima De hacer una gran obra De tener el reconocimiento y la ciudadanía ¿Se siente satisfecha de lo que ha sido su vida? Yo sí me siento muy satisfecha porque lo que he hecho Lo he hecho con agrado, con voluntad Con deseo de servir a la comunidad Inclusive con la muerte de él quise servir a la comunidad No acepté coronas, acepté que la plata se la dieran A doña Maruja de Álvarez, damas de la caridad Me gustaría que la gente siguiera eso Mandando a las damas voluntarias del hospital A la unicánsen, al ancianato A tanta labor social que hay para hacer En lugar de las coronas Me gustaría mucho que la gente invitara a eso Porque mi marido, con la plata de las coronas Que mi marido le iban a enviar Comieron 50 familias durante un mes Otra de las cosas que me sorprende Es que yo la veo ahora muy bien Está animosa, está dispuesta a colaborar con el programa Pero la muerte de su esposo está reciente Y le afectó mucho porque fueron tantos años de convivencia Señorita, es que usted sabe que un maquillaje es un maquillaje Y esto es una máscara que uno se tiene que poner a veces Porque yo por dentro sí estoy bastante destruida Moralmente Una de las cosas que hablábamos ahora Es que usted es como muy militar Tiene un temple así muy fuerte ¿Es necesario eso en el tipo de trabajo que usted realiza? Sobre todo en la cárcel Que es gente tan difícil No, he sido templada con mis hijos Con mis presos no, porque me quiero mucho Los trato precisamente con mucho cariño Con mucho amor, con mucha comprensión Porque ellos nunca recibieron eso de nadie Porque el verdadero preso Porque tú sabes que hay un preso Que es el preso ocasional Que es una forma muy distinta Pero esos que tenemos que entran y salen continuamente Que le llamamos presos Que ahora ya se llaman internos en la cárcel A eso les he dado mucha comprensión Mucho amor Por eso nunca quise ser directora de la cárcel A pesar de que me lo ofrecieron varias veces Por no tener que ser templada Y no tener mi temperamento Yo quiero que me sigan llamando Mamá Nina Y no, como saben, llamar a los directores Usted sabe, señorita ¿Cómo? ¿Cómo? HP ¿Qué? Quienes conocieron a Mamá Nina Seguramente recordaron gratamente en este especial Sus obras y su gran corazón Quienes no conocieron a Mamá Nina A través de este especial de Crónicas del Corazón Se dan cuenta de su grandeza Y de sus grandes obras sociales Quizás también por los reclusos del municipio de Tuluá La invitación es para que la Secretaría de Educación Y el alcalde municipal En este momento que sí tenemos alcalde Hagan algo Para que todas estas obras se conozcan en nuestros jóvenes Para que todo este conocimiento Lleguen a las aulas Y las personas que dejaron huella en el municipio de Tuluá Sean recordadas en la eternidad Y por siempre Por las generaciones venideras Hasta aquí Crónicas del Corazón Véanos nuevamente el próximo domingo A las 9 de la noche Acá en CNC Tuluro Producciones A las 9 de la noche Ni na, ni na, ni na, ni na, la gorda Yo te llevo en el corazón Ni na, ni na, ni na, la gorda En tu alma vibra el amor Ni na, ni na, ni na, la gorda Yo te llevo en el corazón Ni na, ni na, ni na, la gorda En tu alma vibra el amor ¡Gracias!